Cada camino que paso Entre las cosas que hago y las que digo Va siempre conmigo, es mi sombra ser No es ningún juego de niños de estar como estoy Como no duermo, no vivo pensando en tu amor Siempre creí que los celos eran un cuento Y son el infierno que hacen sin control Que me lo iba a decir Que también a mí me robaría la razón Es mío, ese hombre es mío A mí es pero mío, mío, mío Para siempre es mío Y se le acerque el mío Por otro pero mío, mío, mío Ese hombre es mío Soy una leona entero dispuesta a luchar Tarde de defender lo que quiero morir o matar La vida no vale nada Cuando aquí la vas a matar los sueños de tu corazón Dice que sería feliz Si ya te fijas, si ya te fijas me lo hicieras a mí Mío Este hombre es mío A mí es pero mío, mío, mío Para siempre es mío Y se le acerque el mío Por otro pero mío, mío, mío ¡Venganza a mí! ¡Venganza a mí! ¡Venganza a mí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.